La historia de Honduras nos sigue dando tragos amargos, ya que el desarrollo de un episodio electoral más solo nos deja incertidumbre y poco o nada de credibilidad por parte del inoperante y absolutista órgano electoral hondureño, visto que hasta el momento lo único que han hecho es dejar un proceso bastante obstruido y con enormes dudas por la falta de planificación y las rabietas internas de las que todos fuimos testigos. Básicamente, las elecciones primarias 2021 quedan calificadas como un proceso totalmente aplazado, ya que no se supo contener la maquinaria corrupta de los partidos políticos que hicieron lo que se les tocó en las mesas y en las actas, poniendo a la luz la visión institucional caracterizada por la fragilidad de las instituciones que producen inseguridad y que dificultan resolver los conflictos políticos debido a la calidad de liderazgo que cuentan. Ciudadanos, ciudadanas de Honduras, no está más que recordarles que a mayor ignorancia, mayor es la ganancia para el político tradicional, mismo al que solo le interesa un ciudadano pobre y sin educación que dependa siempre de sus viajas para mostrarse como su redentor cuando muchas veces es su emprender. La falta de transparencia solo anuncia lo que será el proceso general de noviembre, es decir, un fraude electoral anunciado. Sin embargo, en nuestras manos está el verdadero cambio. No podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo pisotean la poca soberanía que nos queda. En todo el país, el modus operandi se centra en la inflación de votos, la duplicidad de datos en las actas electorales de cierre final y la alteración de las mismas. Podemos enunciar muchos tópicos más, pero para ello tendremos todo el año en el que el circo de la democracia seguirá con la máscara de la institucionalidad fallida que debilita aún más el casi inexistente Estado de Derecho. Es indiscutible que las condiciones estructurales del país defiendan la calidad de las elecciones, pero los comportamientos de los políticos y las autoridades electorales son determinantes para la confianza y los niveles de conflictividad y perplejidad que produce la contienda. En otras palabras, si las actuales condiciones y actitudes persisten en las elecciones generales de noviembre, lo que terminaremos teniendo, como nuevamente, son elecciones fallidas, donde el fraude está a flor de piel. Habrá protestas sociales, más daños a la economía y una transición de poder en enero de 2022 en un contexto de alta inestabilidad. Es por eso que desde la perspectiva política el desafío sigue siendo la falta de interés para revertir el eventual desenlace electoral. En fin, se vislumbran unas elecciones generales de vida o de muerte, cargadas de conflicto con un entorno institucional débil y una población que no percibe un verdadero cambio que sea unidad y gana. Fuerte polarización social y aunado a la poca capacidad de mediación de actores clave de la política internacional. Con lo dicho, hasta aquí, resulta altamente relevante mencionar que con duras urge la despolitización de las metas electorales receptoras mayor para que estas no sean manejadas por los partidos políticos, la ejecución de buenas prácticas honestas y transparentes en los procesos electorales por parte de los diferentes partidos, la capacidad adecuada y obligatoria para los miembros de MER, la depuración de las actas que presentan inconsistencias, la utilización de un sistema informático inteligente que indique anomalías de cualquier naturaleza. Por último, es necesario que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, actúe de manera inmediata y identifique a cada uno de los miembros MER que trastocaron la voluntad popular bajo la promesa de un trabajo o una miserable bolsa de alimentos. El sufragio es la única herramienta democrática de la que aún los hombreños podemos dar cuenta. Sin embargo, las elecciones a estilo Honduras siempre han sido una fórmula criminal de secuestrar la voluntad del pueblo mediante la burla y el cinismo constituido en órganos electorales. Con posterioridad, debo hacer énfasis que Honduras se encuentra inmersa en una profunda crisis democrática que lleva más de 20 años sin resolver y con cada gobierno ha sido empoderado, entrado a grandes sectores de la población que están impuestos a tolerar a los miembros de los miembros y personajes mirados en la vida. En esta caída libre del sistema electoral cada vez es más laótico, violento, infierto, propenso a favorecer intereses oscuros. Bajo esas condiciones de déficit democrático y baja intensidad, las elecciones que están destinadas a terminar en conflicto, producir gobiernos débiles. Pero en esta ocasión nadie puede decir que no fue advertido. Lo cierto es que aunque estemos inundados débiles mercenarios de la democracia, no podemos bajar las banderas de la libertad y de la lucha por nuestros derechos humanos, civiles, políticos. Esta batalla social es clave para construir una sociedad más participativa, más cohesionada, misma que debe buscar el bien común por encima del individual. La democracia se legitima y al mismo tiempo se consolida por medio de la participación masiva en los actos electorales, es decir, por medio de una alta participación ciudadana. En este sentido, la sola celebración de elecciones no basta. Tampoco la garantía del pluralismo político y de la libertad del sector de escoger libremente entre otras ofertas electorales. Exijamos lo que por ley nos corresponde y no permitamos que nuestro voto siga siendo objeto de burla, miseria, engaño sobre todo de la voz. Hoy, el Consejo Nacional de Corrupción entrega a ustedes a la ciudadanía un análisis de aproximadamente seguid actos en donde ustedes van a poder evidenciar las irregularidades que hemos encontrado en este proceso. Y ojo nuevamente para el proceso electoral general. Si aquí no detenemos esta grave situación, seguro que para el próximo año tendremos más de lo mismo. Buen día.